La PDI, en conjunto con el Ministerio Público, realizaron investigaciones en Angol, donde se logró la detención de dos personas mayores de edad, quienes comercializaban drogas duras en la comuna. El día de ayer se logró finalizar con éxito una investigación de edad por la agrupación MT0 de esta unidad, donde se logró la detención de dos sujetos, que se dedicaban desde un tiempo a la fecha a la venta de drogas en esta comuna. Se incautaron varias dosis de droga, dinero en efectivo y un vehículo en el cual se movilizaban para trasladar la droga. Específicamente se incautaron 160 dosis de cocaína base y 8 dosis de clorhidrato de cocaína. Se ingresó a tres inmuebles que eran utilizados por esta pareja. Se incautó dinero de baja denominación, 382, 120 mil pesos. Una camioneta que utilizaban para la comercialización de esta droga. En el sector de Huequén, calle Rancagua y calle Chacabuco, eran los tres puntos donde se comercializaba esta droga. Las dos personas mayores de edad que eran pareja, pasaron a control de detención, quedando a disposición del tribunal competente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!